En este ejemplo veremos la función lógica contar si y sumar si, y algunas derivadas de estas que es contar si conjunto y sumar si conjunto. En principio tenemos la plantilla esta de personal mensual, vamos a calcular la cantidad total de personas, esto lo hacíamos con las funciones que ya vimos, por ejemplo contará, y selecciono todos los números. Los nombres o apellidos de la lista de personal. Recordamos que la función contar, contará, y contar si blanco son funciones que no son condicionales, sino que cuentan celdas sin la intervención del usuario para agregarle una condición. Lo que veremos ahora es la función contar si, que es la primera función condicional que vamos a ver. En este caso la condición es que cuente cuantos empleados hay menores de 40 años, por lo tanto voy a poner igual contar.si, y esta función tiene dos parámetros. El primero es el rango que voy a contar, y el segundo el criterio que le voy a aplicar a ese rango. El rango que voy a contar, acá puede ser tanto texto como número, pero como acá estoy analizando la edad, voy a tomar el rango que corresponde a la edad, y voy a agregarle el criterio, siempre el criterio de las funciones contar si, sumar si, van entre comillas. Entonces agrego comillas y le indico que voy a considerar solamente las edad menores a 40 años. Cierro comillas, y cierro paréntesis para cerrar la función contar si. Entonces, si estoy viendo aquí o aquí, veo como de este rango tomará solo las celdas que sean menores a 40. Presiono enter, y me calcula que son cuatro los menores a 40 años. Si pondría mayores o iguales a 40 años, voy a hacer otra vez la función contar.si, abro paréntesis, otra vez elijo la misma cantidad, el mismo rango de celdas, punto y coma, y le indico entre comillas mayor o igual que 40. Bien, cierro comillas y cierro paréntesis, y presiono enter. Bien, ahí, 10. Entonces, 10 y 4, 14 que es el total de empleados que tengo en la empresa. El tema es cuando tengo más de una condición, por ejemplo, que sea, quiero contar la cantidad de empleados con menos de 40 años y de la sección BT. Bien, entonces voy a usar una nueva función que se ha incorporado que se llama contar.si conjunto. Conjunto, es decir, que voy a tener un conjunto de condiciones. Entonces, fíjense en que el primer parámetro, voy a seguir trabajando en la barra de fórmulas, el primer parámetro es el rango, vamos a tomar la DA, entonces otra vez, cuando la DA, y el primer criterio que es que sea menor que 40, punto y coma, y acá puedo incorporar otro rango con otro criterio. El otro rango va a ser el de la sección, y le vamos a indicar que la sección debe estar, debe ser, entonces pongo igual a BT. Bien, todo entre comillas, el símbolo igual. Los símbolos vimos recién igual, mayor o igual, menor o igual, podría ser, mayor, y también distinto, que es el símbolo que abre y que cierra, como el que estamos viendo en pantalla. Una vez que puse el parámetro en el criterio, cierro paréntesis y presiono ENTER y obtengo la cantidad de empleados menores a 40 años de la sección BT. Bien, menores a 40 años, acá están, y la sección BT. Bien, los otros de la sección BT tienen más de 40 años, por eso no los cuenta. Bien, hay otra función que también es condicional, que se llama SUMARSI, pero que me sirve para sumar un conjunto de celdas que pueden ser o no a las que uno le aplica el criterio. Supongamos lo siguiente, queremos sacar el total de lo que han vendido los vendedores de la sección BT, que es la sección de ventas por teléfono. Voy a usar entonces la función SUMAR.SI, abro paréntesis, le voy a decir que el rango, bien, va a ser el rango que voy a considerar para calcular, van a ser solamente el rango de la sección, porque van a ser de la sección que es igual a BT, eso lo agrego en el criterio, y lo que voy a hacer, agregar el tercer parámetro, que si bien es opcional, en este caso lo necesito, obligatorio, porque el rango donde voy a sumar no es el rango que se estaba hablando de criterio. Bien, si sería el rango de B3 a B16 numérico, sí podría ser el de SUMA, pero bueno, tendría que ser otro criterio. Entonces, el rango de SUMA va a ser lo facturado, bien, sigo en la parte de arriba, le doy ENTER y calculo el total de ventas por teléfono de todos los empleados de esa sección. Si quiero calcular para el resto de las ventas, y me quiero evitar hacer todo el procedimiento otra vez, podría hacer un cambio en la celda I11, y hacer lo siguiente, cuando elijo este rango, fijarlo con F4, bien, a ambos, acá esto lo voy a borrar, el criterio, podría hacer clic en la celda donde está el criterio, entonces me evito tener que escribir el igual, el comillas igual Bt, y así sucesivamente, este lo dejo relativo, y el rango, el segundo, lo fijo también, a ambos términos. Le doy ENTER, para el primero obtengo el mismo resultado, pero me sirve para cuando relleno las ventas de internet y las ventas de salón. También aquí existe la modificación, la función sumar.si conjunto, que me va a servir para cuando quiero sumar, y tengo más de una condición, en este caso que sea menor de 40, de la sección Bt. Entonces vamos a hacer sumar.si conjunto, abro paréntesis, primero le indico el rango de suma, acá cambia el rango de suma, en el sumar.si era al final, ahora es el principio, primero le indico el rango que voy a sumar, bien, y luego punto y coma, y empiezan a aparecer los rangos y criterios. Entonces el primer criterio es el de la edad, selecciono la edad, que sea menor que 40, punto y coma, y el otro criterio es el de la sección Bt, entonces selecciono todo el rango, punto y coma, de la sección, estoy acá trabajando acá arriba, de la sección Bt. Cierro el paréntesis, y presiono ENTER. Y obtengo la suma, solamente los vendedores, del total del facturado de los vendedores menores a 40 años, y de la sección Bt.